La D340 es la perfecta camioneta para el soldado, para el estudiante, para el empresario y para usted. La D340 está en todos los restaurantes, especialmente en Las Vegas. Es 4x4, la puede comprar 2x4 y si quiere, la puede comprar todo camino. Pero más especial, nunca te dejarás solo. Ni sola. Se le rompe un poco el volante, pero nada pasa. Además de que nunca te dejas solo. ¿Ven? ¿Ven que nunca hago files? Uy, puse pausa. Perdón. Hoy estamos con la D340, que es una camioneta muy linda. No es 4x4, ni nada, ni es para el trabajador, ni para el estudiante, ni para nadie. Porque el estudiante primero que no sabe manejar, si le da una D340, peor. Y bueno, me gustó la presentación. Pero bueno, la primera parte fue un Epic File, pero bueno. Esta camioneta es un poquito rápida, 4x4 y de todo, ¿no? Porque esa combinación de un montón de personas que trabajan es increíble, ¿no? Es que yo soy. ¿Lo que hago? Bueno. Es muy 4x4 porque, miren. Aunque sea tracción trasera. Va por ahí. Sin ningún problema. Puedes subir esto así. Si quieres quedar acá, se queda. Sale. ¿Quiere marcha atrás? Va a marcha atrás. ¿Quiere bajar? Baja. ¿Quiere subir marcha atrás? O sea. Si quieres quedarse ahí. Si quieres quedarse ahí. Así, 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 así. Sube. Sube. Se deja ahí. Sube. Siempre sube la chata. Eh, no siempre, ¿no? Pero, pero, sube. Cuando quiere, como quiere. Estoy fácil de nuevo. No sube. Solamente sube de, o sea, para adelante. Y, bueno. La prueba 4x4 salió mal. Vamos a otra prueba. Ahora. Que no sea 4x4. Capaz que a veces que te va a dejar solo, ¿viste? Porque la D340 nunca, nunca sabes cuando te dejan solo, solito, solita, solista. Lo que sea. Pero es muy buena camioneta. Si tiene el juego que es gratuito. Lo único que pesa 2 gigas. 1 giga y medio. Y es muy divertido el juego. Pero lo más divertido son los autos. No sé por qué estoy llorando eso. Pero bueno. Esta camioneta no tiene mucho para decir. Tiene un gran sonido. Mejor sonido que el Gallardo. Pero sí. Puede salir de ocasiones, sí, locas. Por ejemplo, de esta no. Pero miren cómo se queda. ¿Ven? Cualquier auto ahí se moriría. Se va a morir. No sabemos. ¡Sí! Bueno, ya se murió, ¿no? Pero... Bueno, EpiFile. El auto este... Es... Una camioneta normal y corriente. No es tan rápida. Pero... Es resistente. A ver. Ahora la vamos a probar. Y... La voy a encontrar otra. La voy a comprar otra. Bueno, voy a comprar otra. Me salió una EpiFile. Estoy hablando de cualquier cosa porque... Miren, cuando me fui de... De YouTube... Pasaron cosas malas. Ay, por Dios. ¿Por qué me fui de YouTube? Bueno. No importa. ¿Tienes que les muestra el vehículo de ese Patricio? No. Por salirte. No importa. Eh... Le voy a mostrar la camioneta. Esta es la nivel 2. Parece una nivel 1 normal y corriente. Pero es la nivel 2. Y... Es un poco más rápido. Un poco más resistente. Y... Es un poco más fuerte, ¿no? Soy más fuerte de la Ruta. Bueno. Eh... Baja por cualquier lado. Es fuerte. Eso no lo hace... No, creo... Eso no lo hace cualquier auto. Pero bueno. Anda en dos ruedas cuando quiere. Bueno, ahora no se les puede mostrar porque... En el juego no siempre anda. Arrastra todo lo que quiere. Cuando quiere y como quiere. Ahí. Ahí está. Después les voy a mostrar otros vehículos. Pero... Vamos a ir tanteando. Super auto, camiones. Super auto, camiones. Super auto, camiones. Super auto, camiones. Auto normal y así. Pero... Bueno. Me encanta volver a YouTube. ¿Qué más les puedo decir? Ahora vamos a hacer la prueba de velocidad. A este auto. Uy. Uy, Lamborghini. Me encantaría. Aplastarles el Lamborghini. Porque yo tengo una camioneta 4x4. Y él lo hace en un Lamborghini. ¡Oh! ¿Ven? Nunca te deja solo esta camioneta. Nunca te voy a dejar solo. Alto. ¡Oh! Miren esa box. Es. Miren cómo lo voy aplastando para atrás. Miren, 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 miren. Pum. Tres. Dos. Uno. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! Vamos. No llega. No tiene mucha velocidad. Eh... Después... Creo que llega a 200. Yo voy contando mientras hablo. O sea... Voy contando. Porque si en cada lugar Hay cierta cantidad de velocidad Uy, va a 65 100, bien 100, ya pasamos los 100 115 Uff 100 Ah, 130, disculpe Eh 166 166 kilómetros por hora Pero lo que más sabe hacer Es cuatro motos Está viendo esa montaña de allá, ¿no? La vamos a subir Y bueno Vamos Vamos, vamos chata Vamos, no me defraude No me defraude de tres cuadrinetas Vamos Una bestia Se ve por acá Va por acá Vamos a ir por el medio del riesgo todo el tiempo Cuando se me caiga la chata Me voy a morir Pero no es que importa Ahí, bueno Eh, vamos Ahí está Eh, ¿por dónde puedo subir? Ahí vuelvo Ahí vuelvo Ahí vuelvo En un segundo vuelvo Y le voy a mostrar por dónde puedo subir Bueno, bueno Ya estamos llegando Vamos a chata Chata Que es la otra El 340 Pero alguien es uno La nivel uno La nivel uno Eh, le mueve este amigo Eh, le mueve este amigo Bueno, ya está Este, este video no hemos tenido interrupciones Qué loco, ¿no? Bueno Le digo todo a Misu Denle like Si quieren otro video Pero bueno Vamos a subir esto Y terminamos el video Y si no lo sube Pues no lo sube, ¿viste? Sí, la vida Por ahí no puede subir Vamos a subir bien Vamos Vamos por el canal Todo Todo La gente se levanta Grita Es un video divertido So So Bueno Vamos Si no se logra en esta No logramos Nunca más Tanate Prim, prim Prim, prim Prim, prim Prim, prim, prim Prim, prim Prim, prim Prim Y acá Justo Al lado de los aliens No puedo poner la radio Porque Primero que me dan copia es ray Y segundo que Esto Es lo más Genial Que hay En el mundo Espero que les haya gustado Mucho el video Y nos vemos A la próxima Denle like Dos likes Y subo otro video